Música Muy buenas chavales que tal estáis, espero que estéis bien Y bueno esta vez estamos en un nuevo vídeo Como ya veis en el título Como tener Nukton 2025 Para los que tienen el Season Pass Y bueno es muy fácil Me la ha pedido un suscriptor mío Que está aquí Hola chavales que tal Y bueno a ver Es muy fácil, como veis ahora Estoy aquí, no tengo Nukton 2025 Porque Como me compré Season Pass me lo quitan Y bueno es muy fácil A ver Os salís del juego Y bueno a ver Mientras se sale Hoy se va a cortar un poco La capturadora, pero bueno Y bueno a ver Estáis aquí Os vais a herramienta de datos de juego Y vosotros Veis en el disco O en la carátula Bueno no, en la caja del juego En el lateral Os pone abajo del todo Les 0,1 El mío es 0,1 7,1,8 Pues borráis todos los que sean Distintos Por ejemplo Este es el de 0,7 1,1,7,1,8 Pues yo borro estos tres Este eliminado Eliminado Y eliminado Y bueno ya Si no lo tenéis descargado Nukton No lo volvéis a descargar Y ahora os vais al juego ¡Suscríbete al canal!